Es como el color rojo, como se va tiñendo de rojo cada vez más conforme el paso del tiempo en nuestro estado y eso habla de la epidemia inevitable que va a llegar al estado en todo lo largo y ancho de nuestro territorio. Esperemos que sea lo más contenido posible de acuerdo al plan que el día de ayer les presenté. La que sigue, nosotros seguimos viendo que ya, por ejemplo, nuestros niños, los dos menores de 15, uno estamos a cuatro días de darle de alta, nuestro bebé de ocho meses ya le dimos de alta gracias a Dios y vemos como todavía entre los 15 y 25 años se conserva, pero a partir de los 30 años, de los 30 años podemos ver muchos casos en la edad de 30 a 34, varios casos más en la edad de 40 a 44, pero hay una fuerza de los casos que son en su mayoría 23 en el grupo de 55 a 64 años y también en los de 65 y más años. Eso quiere decir que sí afecta mucho a la población mayor, pero que también quienes estamos por abajo de los 60 estamos sumamente expuestos y también darnos cuenta cómo es que ese porcentaje de arriba del 74% sigue siendo representativo para el género masculino y las mujeres son menos afectadas, solamente representan el 26% de los casos totales en nuestro estado. La que sigue nos puede dar claridad aquí, total, de que estamos ya en la etapa epidémica donde entre chiapanecos nos contagiamos. Casi le pegamos ya hoy al 50% de contagio entre chiapanecos. El 23% lo representan los casos que fueron los primeros en la etapa de importación y fuera de Chiapas se nos han infectado al 28% de los pacientes. En la que sigue podemos ver el estado de salud que guardan. Fíjense, los graves representan el 1%, los muy graves el 8.9%. Si se acuerdan, en nuestro escenario que les planteamos desde que iniciamos toda esta comunicación con ustedes, decíamos como un 14% iban a ser pacientes graves y un 5% muy graves que es donde podrían estar las defunciones. Complicados con morbilidades que ya trae el paciente de origen. Pero, sin embargo, tenemos recuperado ya un 26% y tratando de manera ambulatoria un 29% y el otro 5% representa la defunción. De manera tal que coincide justamente con lo planeado o por lo menos el acercamiento que se tuvo desde un principio de cómo iba a ser la afectación de la epidemia. De manera tal que en la que sigue les puedo presentar que el 43% es responsabilidad de la Secretaría de Salud por no tener derecho a audiencia, pero hay una franja muy importante del 26% que le corresponde atender al INSS, pero que de alguna manera todos juntos estamos avanzando para que sepamos que el que haya segmentación o que hayan diferentes dependencias que dan prestación de servicios no haya diferencia entre quienes no tenemos una derechohabiencia. Y el 12.4 le corresponde al Issste, que también es bastante considerable, la cifra por ser la de femeninos. Por municipio, el municipio donde se detectó mayor número de casos de ayer a hoy fue en Palenque, ¿verdad? Seguido de uno de Tustla, uno de Tonalá, uno de Tapachula, uno de Tumbalá. Y nos llama la atención ya dos casos de dos nuevos municipios que empiezan la infección ahí, como es el caso de Tapilula, que no tenía caso, y de Tila, Chiapas, que justo raya con el abordaje que les dije ayer que hoy íbamos a hacer en Tumbalá. Y que yo lo voy a, después de que hagamos todo este abordaje comunitario, quisiera prepararles un trabajo de cuatro o cinco láminas para poder demostrarles cómo es nuestra intervención cuando un municipio se nos prende mucho el foco de infección y cómo lo controlamos. De manera tal que el seguimiento de los casos quedaría de la siguiente manera. La que sigue, por favor, altas 26, ambulatorios 29, hospitalizados estables 18, hospitalizados graves 2 y hospitalizados graves, muy graves, intubados, en los que hay posibilidades de que fallezcan, son 5 y nuestras defunciones cierran en 5 al día de hoy. Seguido de esto, solo también decirle que como tenemos afectaciones graves en esta enfermedad, también tenemos versiones de éxito de gentes que están mucho tiempo hospitalizados y que al final terminan yéndose a su casa ya recuperados. Entonces, la parte científica, la parte epidemiológica, la parte clínica que cada uno de nuestros médicos, de cada uno de nuestros brigadistas en el campo está haciendo, seguramente hace el contraste entre que sí podemos y si decimos se nos falleció, pero también podemos demostrar claramente en el caso del siguiente video.